¿Qué debería jugar? Tal vez debería empezar una nueva serie o algo, pero creo que te dije dos palabras que podrían servir, tal vez empezar y cuestionó. Vamos a ver... No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. No, en vez de mirar por la ventana, voy a mirar por la puerta. No, en vez de mirar por la puerta. No, en vez de mirar por la puerta. No, en vez de mirar por la puerta.